Es una jornada que coordinamos con la Subsecretaría de Cultura y Deporte para los vecinos. El acompañamiento de Julieta Pereira siempre con nosotros, así que nada, excelente, en el día nos acompañó. Y los vecinos disfrutando de esto. Sí, muy lindo, muy lindo. La verdad la están pasando lindo a los chicos. Estamos pasándola bien acá con los chicos. ¿Qué hicieron? Y jugar a la pelota y más que nada a los chicos, a entretener a los chiquitos más chiquitos. Bien, ¿qué le parece la jornada del día de hoy? Me parece bárbaro, saludable, lindo, gente divirtiéndose. Nos encanta esto, de ver a los chicos disfrutando del taller, del inflable, de los deportes, de lo que están haciendo ahora. Así que encantadísima y agradecida. Sí, la verdad que no falta nada. Tenemos el stand, tenemos diversión para los chicos, los vecinos se acercaron. El día nos acompañó, está todo pum para arriba, digamos. Gracias. 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 Gracias.